¿Qué podemos hacer para el prójimo? Podemos ayudar a personas y hacer algo útil para la sociedad en la que vivimos. Lo que necesitáis para poder participar activamente en la lección de hoy son vuestro cuaderno o una hoja de papel, un bolígrafo y el acceso al Internet en vuestros ordenadores o móviles. En cualquier momento podéis poner pausa en este vídeo. Empezamos con unas ideas. Aquí podéis ver algunas fotos de ideas de cómo uno puede ayudar y dónde puede ayudar. Podemos, por ejemplo, trabajar con los solicitantes de asilo o ayudar a las personas de tercera edad. Podemos, por ejemplo, donar sangre o limpiar el medio ambiente. También podemos educar a los niños, ayudar en un refugio para animales o trabajar como voluntarios en la Cruz Roja. Espero que estas ideas tal vez os puedan motivar no sólo para esta videolección, sino también para un voluntariado en vuestro futuro. Ahora vais a conocer el voluntariado de un chico que se llama Diego Robles. Imaginamos que Diego hizo su voluntariado en una residencia de ancianos. También imaginamos que os interesa mucho su voluntariado y que le queréis hacer preguntas sobre su voluntariado en la residencia de ancianos. ¿Qué podéis preguntarle a Diego? Poned pausa en el vídeo, haced preguntas a Diego y anotad vuestras preguntas. Aquí están tres preguntas posibles. Son cosas que, por ejemplo, a mí me interesan sobre el voluntariado de Diego Robles. Ahora Diego os va a contar sobre su experiencia en un texto. Leed el texto y buscad las respuestas a vuestras preguntas. Espero que las encontraréis. Poned pausa en el vídeo y leed el texto. Espero que encontrasteis las respuestas a vuestras preguntas. Yo sí. Pues aquí están las respuestas a las preguntas que yo hice. ¿Cómo te fue? Le pregunté a Diego. Y Diego me respondió. Me lo pasé estupendo con los jubilados. También le pregunté ¿Qué hiciste? Y él me respondió. Les ayudé en algunas actividades cotidianas, como comer o vestirse. También les leí libros y hablé con ellos sobre muchas cosas. Y al final le pregunté ¿Qué fue lo mejor para ti? Y Diego respondió. Lo mejor fue cuando ellos me contaron historias tan interesantes sobre su juventud. Ahora podéis ver el texto de Diego una vez más, pero esta vez he marcado algunas palabras en el texto. ¿Cuáles? Por ejemplo, el año pasado hice mi voluntariado en una residencia de ancianos. O lo mejor fue cuando ellos me contaron historias tan interesantes sobre su juventud. Y ahora podéis hacer un ejercicio interactivo al tema de la experiencia de un voluntariado. Y ahora podéis ver las formas de unos verbos para acordaros una vez más. En esta diapositiva se trata de ejemplos del pretérito indefinido regular. He usado el verbo ayudar. Ayudé, ayudaste, ayudó. Ayudamos, ayudasteis, ayudaron. El verbo comer. Comí, comiste, comió. Comimos, comisteis, comieron. Y el verbo subir. Y el verbo subir. Subí, subiste, subió. Subimos, subisteis, subieron. Y también las formas de unos verbos irregulares en el pretérito indefinido. Por ejemplo, el verbo ser. Fui, fuiste, fue. Fuimos, fuisteis, fueron. El verbo hacer. Hice, hiciste, hizo. Hicimos, hicisteis, hicieron. Y el verbo leer. Leí, leíste, leí. Leímos, leísteis, leyeron. Ahora podéis ver la experiencia de Diego una vez más. Esta vez he marcado otras partes del texto. ¿Qué he marcado? Me lo pasé estupendo con los jubilados. Lo mejor fue. La experiencia fue muy bonita y especial. ¿Por qué he marcado estas partes del texto? Se trata de las frases donde Diego expresa sus impresiones. Eso también es muy importante cuando uno habla sobre sus experiencias. Ahora sigue vuestra tarea para hoy. Diego escribe un correo electrónico a su amiga Meche contándole sobre su voluntariado. En el correo he marcado especialmente las partes o los elementos característicos de un correo electrónico. Así, por ejemplo, querida Meche es el saludo, besos, la despedida y Diego, la firma. Esos elementos son partes cruciales para un correo electrónico y se deben usar correctamente en cada lengua si uno quiere mostrar que es una persona educada y amable. En vuestra tarea, vosotros debéis hacer lo siguiente. Escribir un correo electrónico. Y en el texto debéis responder a Diego. Imaginar que el año pasado vosotros también hicisteis un voluntariado. Las fotos os pueden ayudar. Contar sobre vuestra experiencia usando el pretérito indefinido. Tomar en cuenta los elementos característicos de un correo electrónico. Y escribir unas 100 palabras. ¡Os deseo mucha suerte! Y al propio final de nuestra videolección de hoy, podéis autoevaluar vuestro progreso usando este cuestionario. Ahora puedo Dar ejemplos de un voluntariado. Entender un texto sobre un voluntariado. Hacer preguntas sobre el tema. Responder a preguntas relacionadas al texto. Expresar mis impresiones. Escribir sobre mis experiencias. Usar el pretérito indefinido correctamente. Muchísimas gracias por vuestra atención y cooperación. Y hasta la próxima.